¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, para finalizar, Epic Games nos regala Tomb Raider, las 3, aquí está, Tomb Raider gratis ahora, tenemos este que vale 20 euros y nos lo dan totalmente gratis, Tomb Raider Goti, también tenéis este Tomb Raider Definitive Edition, que también está valorado en 40 euros y está totalmente gratis y por último tenemos Tomb Raider el 20 aniversario y también lo tenemos totalmente gratis, 30 euros vale el juego, así que ya sabéis, sed felices y no olvidéis abrir a la luna, chao chao, vamos que se escapan. ¡Gracias!